Es importante para todos el estar conscientes de los peligros relacionados con los montacargas y los requisitos para operarlos con seguridad. Aprenda los siguientes principios de seguridad de los montacargas. Solo un operador entrenado y autorizado puede conducir un montacargas. Este operador calificado ha sido capacitado y evaluado completamente en los temas de entrenamiento requeridos por la agencia OSHA. También conoce el diseño general y función del vehículo y efectúa las inspecciones de seguridad y las normas de conducción seguras. Los operadores solo pueden conducir los montacargas que han sido asignados para su uso. Su entrenamiento abarca la operación del tipo de vehículo que se le asignará a operar. Usted tendrá un entrenamiento adicional para operar un tipo de vehículo diferente. Sea responsable de la limpieza, mantenimiento y seguridad de los camiones que se le han asignado para conducir. La operación de un montacargas requiere habilidad, conocimiento mecánico, el conocimiento de los riesgos laborales, el cumplimiento de las normas de seguridad y de manejo defensivo en condiciones únicas. Si en algún momento su montacargas necesita reparación, se encuentra defectuoso o de cualquier manera no está seguro, el camión debe ser puesto fuera de servicio hasta que haya sido reparado y se encuentre en un estado de funcionamiento seguro. Puede evitar accidentes siguiendo reglas de seguridad de manejo. Recuerde las siguientes reglas de la carretera. No permita que nadie se pare o que pase por debajo del montacargas, ya sea cargado o vacío. Solo las cargas que están dentro de la capacidad determinada del montacargas se pueden manejar. Solo se pueden utilizar plataformas de seguridad aprobadas por el fabricante para levantar a la gente. Si el montacargas se debe utilizar en un lugar peligroso, debe de estar aprobado para el uso en ese lugar de peligro y riesgo. Mire por dónde va. Conduzca en reversa con la carga del lado opuesto. Si la carga obstruye la vista para manejar, mantenga una visión clara de su camino y mire en la dirección en la que viaja. Nunca conduzca hasta que alguien se encuentre alejado de un banco o de cualquier otro objeto fijo. No permita que ningún acompañante mantenga siempre sus brazos y piernas dentro del camión. El tener los brazos o piernas entre los montantes del mástil o fuera de las líneas del funcionamiento del camión no se encuentra permitido. Mantenga la carga cerca del suelo mientras conduce. Levantar el brazo del montacargas solo lo necesario para pasar la superficie del terreno. Incline la carga hacia atrás ligeramente para estabilizarlo contra el respaldo. Respete los límites de velocidad. Reduzca la velocidad para pisos mojados y resbaladizos. Reduzca la velocidad de los giros y mantenga el montacargas bajo control para que pueda detenerse en una forma segura. Reduzca la velocidad y suene la bocina en los cruces de pasillos y otros lugares donde pueda la visión estar obstruida. Mantenga una distancia de seguridad de tres veces la longitud del montacargas con respecto al otro vehículo que se encuentra enfrente. No permita que la conducción lo distraiga haciendo trucos ni juegue. Y evite pasar encima de los objetos que se encuentren en el camino. Asegúrese dentro de la capacidad de las plataformas de carga y descarga. Asegúrese de que están seguros antes de conducir en ellos. Mantenga una distancia segura del borde de cualquier elevación de muelle, rampa o plataforma. Durante el uso del montacargas para cargar y descargar camiones, utilice cerraduras de muelle mecánico o fije los frenos y use bloques de rueda para prevenir que el camión o remolque se mueva. Utilice tomas fijas para apoyar un semirremolque que no se encuentre acoplado a un tractor. Revise el piso para revisar los frenos y cualquier otro problema antes de conducir la carretilla elevadora en el interior. No utilice el camión para abrir o cerrar las puertas de carga. Cuando se baje de la carretilla elevadora temporalmente, manténgase a 25 pies de él. Baje las horquillas, ponga los controles en punto muerto y ponga los frenos. Bloque las ruedas si el camión está en una pendiente. Si usted va a dejar que las carretillas estén elevadas a 25 pies de distancia, debe desconectar la conexión eléctrica. Parte del énfasis de OSHA está en la capacitación, y es que los operadores necesitan información específica sobre los tipos de camiones que operan y el ambiente de trabajo donde se utilizan los camiones. Cuando los operadores salgan de las instalaciones para el entrenamiento o cuando un entrenador foráneo sea contratado para venir a presentar un programa de capacitación, el empleador tiene que asegurarse que le proporciona al entrenador la información específica de ese sitio. Cuando los empleados nuevos estén operando los montacargas, puede ser que los operadores ya hayan recibido entrenamiento de su empleador anterior, y no sea necesario repetir todo, pero probablemente sea necesario compartir la información específica del sitio con respecto a los camiones y al lugar de trabajo. Los operadores deben de estar familiarizados con sus camiones y las áreas en las que se utilizan. La regulación de OSHA describe varios temas relacionados con los montacargas. El manual de instrucciones, advertencias y precauciones para los tipos de camiones que el operador está autorizado para usar. Las diferencias entre el camión y el automóvil. Los controles de camiones e instrumentación donde se encuentran localizados, qué hacen y cómo funcionan. El motor y el funcionamiento del motor. Dirección y manobras. Visibilidad. El tenedor del montacargas. El accesorio. La operación. Y las limitaciones de su uso. La capacidad de los vehículos. La estabilidad del vehículo. Cualquier inspección y mantenimiento que se le pedirá al operador que realice en el vehículo. Reabastecimiento de combustible y o de carga y recarga de las baterías. Limitaciones de operación. Cualquier otra operación e instrucciones, advertencias y precauciones que figuren en el manual del operador para los tipos de vehículo que el empleado está siendo entrenado para operar. El reglamento también requiere capacitación en varios temas relacionados con el lugar de trabajo. Las condiciones de la superficie en la que se utiliza el vehículo. Las rampas y otras superficies inclinadas que podrían afectar la estabilidad del vehículo. Composición de las cargas que deben llevarse y la estabilidad de la carga. Manipulación de la carga. Apilamiento y desapilado. El tráfico peatonal en zonas donde se utiliza el vehículo. Los lugares cerrados y otras áreas restringidas donde se utiliza el vehículo. Peligrosas donde se utiliza el vehículo. Ambientes cerrados y otras áreas donde no haya suficiente ventilación o mal mantenimiento del vehículo podrían causar una acumulación de monóxido de carbono o las emisiones de diésel. Otras condiciones ambientales únicas o potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo que puedan afectar y en donde se opere el montacargas de un modo seguro. En comparación con la conducción de un coche. El funcionamiento de un vehículo industrial con una carga grande deja al conductor con una visibilidad limitada hacia adelante. Los camiones industriales tienen la dirección en la rueda trasera que hace que la parte de atrás de la camioneta se abra más durante una vuelta. En comparación con los coches, los montacargas tienen diferentes centros de gravedad y el equilibrio entre el centro de gravedad se desplaza cuando la carga se sube y se baja. Los controles para operar un vehículo industrial son diferentes. Los camiones industriales pueden llevar cargas pesadas con el peso concentrado en un extremo del vehículo. Estar familiarizado con los controles e instrumentos del camión es crucial para un funcionamiento seguro. El uso accidental o equivocado de los controles puede causar graves accidentes. Las lecturas de los instrumentos le dan al operador y al agente de mantenimiento información importante acerca de la conducción del vehículo. En cada tipo de camión que usted opere, deben de saber dónde están situados los controles e instrumentos, lo que hacen y cómo funcionan. Los camiones industriales suelen estar alimentados por gasolina, diésel, gas LP, gas propano o por batería eléctrica. El tener un conocimiento básico de cómo se alimenta su camión le ayudará a comprender mejor las capacidades y limitaciones de la camioneta. Por ejemplo, un motor de accionamiento eléctrico puede no tener suficiente poder para levantar las cargas pesadas que un camión diésel puede manejar. O bien, el escape generado por un motor de combustión puede limitar el camión para trabajos fuera donde hay suficiente aire fresco. Los vehículos industriales suelen tener dirección trasera. Eso ayuda a la maniobra de la camioneta, pero también hace que la oscilación del extremo del camión sea amplia durante una vuelta. Debido a que los camiones son conducidos con frecuencia a la inversa, el conductor debe de estar a gusto con las maniobras mientras mira hacia la parte trasera del camión. El comprender los controles de dirección para el tipo de camión que vaya a manejar y para que pueda maniobrar el vehículo con seguridad. Las cargas en la parte delantera de un vehículo industrial pueden restringir fácilmente la visión del operador. Es por eso que es común que el operador vaya hacia adelante en la parte trasera de la camioneta y conduzca a la inversa. Siempre mire en la dirección que el camión está viajando. Los operadores de camiones industriales también deben ver que no haya obstáculos aéreos y asegurarse de que haya suficiente espacio alrededor de la carga. El conductor tiene que comprobar los puntos ciegos del camión a los lados y en la parte trasera. En algunas situaciones, la falta de visibilidad del conductor requiere asistencia de alguien que actúa como un observador. El observador debe ver desde una zona segura donde la carga y obstrucciones pueden verse claramente. Los camiones pueden equiparse con accesorios para aceptar equipo que le permita mover el material en formas que no son iguales o hacer trabajos que no fueron considerados cuando el camión fue diseñado y fabricado. Muchos de esos accesorios se añaden al vehículo por parte del distribuidor o del empleador. Las adiciones o modificaciones que afectan la capacidad del camión, la estabilidad o la operación segura tienen que ser aprobados por el fabricante del camión, con placa de identificación del camión, revisado para mostrar los cambios. Uso de los accesorios adjuntos pueden causar algunas restricciones o limitaciones a la operación del camión, que el operador debe tener en cuenta. Cada vez que el camión esté equipado con un accesorio, el camión debe ser operado como si estuviera parcialmente cargado. Solo las cargas que estén dentro de la capacidad normal de la camioneta se pueden manejar. Los límites se encuentran escritos en la placa del camión. Por lo general, existen limitaciones para la cantidad de peso que puede ser manejado, qué tan alto se puede elevar la carga y hasta qué punto el centro de la carga de gravedad puede ser de apoyo para la carga vertical del camión. Es fundamental conocer las capacidades del tipo de camión que se opera. Debido a que el centro de gravedad se desplaza cuando se eleva la carga, el camión es menos estable con una carga elevada. Mover un camión inestable puede causar que se vuelque. Los operadores deben mantener siempre la carga en su punto más bajo posible antes de mover el camión. Muchas lesiones graves y muertes son el resultado de vuelcos. Para reducir la probabilidad y severidad de la lesión durante un vuelco, el operador de un montacargas debe quedarse con el vehículo e inclinarse lejos de la dirección de la caída. La tendencia normal de la persona sería saltar mientras el camión se vuelca, pero el conductor suele aterrizar en la planta baja en el camino de la placa protectora y es aplastado. Por otro lado, los conductores de los montacargas deben alejarse de la parte trasera del camión durante un vuelco lateral. Es muy importante comprender las características de estabilidad de este tipo de camión que se utiliza. No todo operador está involucrado en las actividades de inspección y mantenimiento de los vehículos. Cuando esté, siga todos los detalles de los procedimientos y los horarios de sus instalaciones para este importante trabajo. La inspección y mantenimiento adecuado ayuda a mantener el montacargas operando con seguridad. Inspección en la carretilla elevadora por daños, defectos y condiciones inusuales. ¿Una inspección debe realizarse antes de operar el montacargas cada día? Estas inspecciones no están obligadas a ser documentadas por escrito. Aunque muchas empresas hacen uso de un formulario de inspección de montacargas, está estándar para realizar y documentar las inspecciones. Si en algún momento un vehículo industrial motorizado necesita reparación, está defectuoso o se encuentra de cualquier modo no seguro, el camión puede ser y debe ser puesto fuera de servicio hasta que se encuentre en un estado seguro de operación. Siempre hay riesgos asociados con la carga de gasolina o similares y con la carga y recarga de baterías. La recarga de gasolina, diésel, gas LP y propano presentan su propio conjunto de riesgos de salud y de incendio. La carga de las baterías expone a los trabajadores a los ácidos peligrosos. La recarga de las baterías implica riesgos eléctricos, la acumulación de calor y la generación de gases peligrosos. Usted debe de estar consciente que todos los riesgos relacionados con las operaciones de reabastecimiento de combustible y manejo de batería. Siga todas las precauciones necesarias para controlar los peligros. Las llamas, chispas o arcos eléctricos se deben evitar en las zonas de carga de baterías. No se permite fumar. Las herramientas y otros objetos metálicos deben mantenerse lejos de la parte superior de las baterías al descubierto. Cada tipo de camión tiene sus propias instrucciones de uso, advertencias, precauciones y limitaciones. Muchas de las reglas de montacargas que se explican aplican a cualquier lugar de trabajo. Pero los operadores necesitan información específica sobre los tipos de cargas que se manejan, el tráfico peatonal típico, las rutas de tráfico y los peligros que son únicos a la instalación. Las evaluaciones y cursos de actualización pueden ser provocados por los accidentes, cuasi accidentes, la asignación de un tipo diferente de camión, los cambios en el ambiente de trabajo, las observaciones de situaciones de peligro y las evaluaciones que revelan la necesidad de reentrenamiento. Usted debe tener una evaluación al menos cada tres años. OSHA le permite evitar la duplicación del entrenamiento. Si una evaluación determina que usted es competente en cualquiera de los temas requeridos, no se necesita entrenar otra vez en estos temas.